¿Qué líquido va arriba? ¿El agua, el aceite o el alcohol? Voy a echar el aceite. Ahora voy a echar el agua o azul de metileno. Podemos ver que el aceite se va arriba y el agua queda abajo, donde va el alcohol. Tengo el alcohol aquí arriba y podemos ver que luego está el aceite y por último está en el agua con azul de metileno. El alcohol es más liviano que el agua y que el aceite. Esta es una ampolla de decantación que vamos a separar el agua del aceite y del alcohol. Ahora el aceite y el alcohol. Y por último el alcohol que quedó arriba. ¿Qué líquido va arriba? ¿El agua, el aceite o el alcohol? Voy a echar primero el agua. ¿Aceite? ¿Qué líquido va arriba? ¿El agua, el aceite o el alcohol? Lo que pasa. Voy a echar primero el agua. ¿Aceite? ¡Suscríbete!